Trascendió su existencia terrenal y se convirtió en leyenda. El rey del fútbol y su historia a continuación. Un cordial saludo desde esta nación de luto. Hace muchos años ya había mucha preocupación con la condición de salud de Pelé. Pero efectivamente nadie está preparado para una pérdida. Más aún del compatriota que más enorgulleció a los brasileños en todos los tiempos. Final de juego para el único rey del fútbol. Pero su legado siempre estará en las canchas de todo el mundo. A la distancia es difícil imaginar que en la pequeña ciudad de Tres Corazones nació un rey. Aquí están su cuna y uno de sus primeros uniformes. Desde chico él ya demostraba su vocación. Según la asesora de la Casa de Cultura, María Amelia Baladao, todo lo que le parecía redondo al frente lo quería patear. Sea una naranja, sea un limón. Era laranja, era limón. Vía tren, su familia se fue hacia Baurú. Allá trabajaba como limpia botas y ya valía por dos jugadores en las ligas menores. El historiador Luciano Díaz Pírez dijo que apenas era sorteado para jugar en un equipo. El adversario tenía derecho a agregar dos jugadores para compensarlo. O Pelé jugando en otro time, porque Pelé valía por dos o tres jugadores. Pero fue en el Santos Fútbol Club que Pelé realmente se hizo famoso. Además de recenas de títulos regionales y nacionales, él conquistó dos libertadores y dos mundiales de clubes con el equipo alvinegro. A los 17 años, él 10 fue figura de la selección que ganó en Suecia su primera Copa del Mundo en el año 1958. Aunque haya jugado poco a raíz de una lesión, también estuvo en la segunda conquista en Chile 62. En México 70 volvió a ser protagonista en un equipo considerado por muchos el mejor de todos los tiempos. El brasileño también militó por el cosmos de Estados Unidos y fue fundamental en la popularización del balompié en la tierra del fútbol americano. Más allá que los títulos, el crack es el mayor artista de la historia con 756 goles en partidos oficiales. En el conteo total, este número alza a 1.281. Roberto Rivelino, su compañero en el tercero título mundial de Brasil, no acepta comparaciones con nadie de ninguna generación. Según él, si Pelé estuviera jugando hoy, anotaría tranquilamente 4.000 tantos. Con el talento que tenía en el mano a mano, tranquilamente lo haría. Pepe, su colega por muchos años, dijo que jamás habrá otro igual. Pues Pelé era completo, pateaba de derecha, de zurda, era bueno en los cabezazos, en todo. Incluso cuando era necesario ser más agresivo. Él añadió que se considera el mayor artillero humano del Santos, pues Pelé vino del planeta Saturno. Según el director técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, su padre siempre le decía que no importa lo que los periódicos publicarán en el futuro, Pelé siempre será el mejor. Nada mejor que un extranjero de este nivel para cerrar el homenaje y probar que no se trata de patriotismo. Gracias, Pelé. Esta gran pelota llamada Planeta Tierra te agradece. Desde Sao Paulo, Brasil, Danxister para Telefuturo.